Trabajo realizado con esmalte acrílico al agua, apto para ubicar en espacios abiertos de alta resistencia y durabilidad. Materiales Esmalte acrílico al agua coral, fucsia, borra vino, celeste bahía, turquesa y verde manzana. Trapo, lápiz negro, cepillo duro, pincel liner, pincel de cerda. Con un cepillo duro vamos limpiando el bloque de cemento para quitar la tierra dentro de la textura propia. Boceto el diseño con un lápiz negro, tirando líneas sueltas. Comenzamos con el esmalte celeste bahía y fucsia, dando plenos. Continuamos con el turquesa, las pinceladas son plenas y con pincel de cerda. Luego vamos a pintar con el esmalte coral y terminamos las partes restantes con el verde manzana. El esmalte es de secado rápido. Luego, con el color borra vino y pincel liner, delineamos todas las uniones de color. ¡Suscríbete al canal! Gracias.